Hola, ¿cómo están amigos de Live Televisión? Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy tenemos la visita muy importante en nuestros estudios de un hombre ampliamente conocido en nuestra comunidad. Aquí en su segmento de personajes y personalidades saludamos con mucho afecto y respeto a nuestro invitado de esta ocasión, el señor Manuel Canales Escamilla. Señor, bienvenido. Rafael, igualmente, muchas gracias. Un gusto estar aquí en Live Televisión. Gracias por la invitación. El señor Canales Escamilla, con un apellido ilustre, de gran trascendencia y sobre todo de gran reconocimiento en el ámbito histórico, aparte de esas cualidades de heredar un apellido tan ilustre, es un hombre bastante activo en la actividad de empresario, un hombre que se ha desenvuelto en el ámbito bancario, un empresario que ha brillado a nivel nacional al frente de un grupo tan importante que genera muchos recursos a nuestra comunidad, como es estar al frente de los agentes aduanales y sobre todo también una faceta muy importante como político. Bien, señor Canales Escamilla, para nosotros es un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros y nos gustaría más que nada que nuestro gentil auditorio tuviera la oportunidad de conocer cómo fueron sus inicios dentro del ámbito de trabajo, ya sea como empresario, en su actividad bancaria o en lo que usted tenga a bien comunicar para nuestros televidentes. Cómo no, Rafael, muchas gracias. Trataré de ser muy breve porque sí son historias un poquito largas en base a mi edad, ¿verdad? Por supuesto. Pero mira, yo empecé a trabajar en un banco local a los 14 años, trabajé 3 años recorriendo todos los departamentos de ese banco, fue una gran escuela, por supuesto. Luego a los 13 años me llaman a una agencia donal, la segunda agencia era más importante de la época. Yo tenía 17 años cuando me fui a la agencia donal y ahí también volví a empezar de cero, o sea, a la bicicleta, a la mensajería, al archivo y fuimos aprendiendo toda la operación de la agencia donal y al paso del tiempo, los últimos casi 3 años, llegué a ser gerente de las dos oficinas de esa agencia donal tan importante, tanto en Nuevo Laredo como en Nuevo Laredo Texas. Para esto estuve poco más de 17 años en la agencia donal y estando por ahí me nació la idea de meterme un poco más a la profesión de agente donal. Me salgo de esa oficina en muy buena relación, entonces me pedían un plazo de 3 años para dejar la oficina y por supuesto les pedí que me permitieran quedarme unos 4 o 5 meses nada más para ver qué hacía yo por fuera. A la larga me salgo y no tenía ni oficina, ni patente, ni clientes, pero tomé la decisión de empezar fuera. Estuve un año, poco más de un año, sin hacer ninguna sola operación, pero gracias a las relaciones, a las amistades, empecé a manejar algo de exportación y me asocié con una agente donal que no vivía aquí, estaba fuera de Nuevo Laredo, y me nombró sustituto y empecé a operar exportando en aquella época muchos trajes de melón, sanguía, pepino, etc. y trabajando duro, porque la verdad se trabajaba bastante duro. y pasaron algunos años y el amigo que me nombró sustituto me sugirió que me fuera a estudiar a México para prepararme para la patente. Estuve estudiando casi 4 meses en México, yo ya tenía el negocio más o menos encarrilado aquí y venía cada 15 días para ver cómo iba la operación y al final de casi 4 meses presenté el examen, se aprobó y en 1974 me otorgaron la patente. ¿Cuál de estas actividades en su vida le merece más importancia, que sienta más cariño por ella? Sí, gracias Rafael. Por supuesto que la actividad que más me cautiva es la de agente donal, ya que fue básica para lograr otros propósitos dígase económicos o de ganadero, como tú mencionas. Hubo que trabajar de manera más fuerte en el gremio de agente donal. Yo logré como hacerme agente donal en 1974 y a partir de entonces he trabajado intensamente, parece que es poco tiempo, pero son algunos añitos, verdad, también en el medio, más de 40 y creo que eso cuenta mucho. Quiero mencionarte que la experiencia que he padecido o he sufrido en esta profesión son muy bonitas, ya que como agente donal tuve la oportunidad de ser a parte directiva, fui presidente de la acción local de Nuevo Laredo, la más importante del país. Ahí estuve dos años con experiencias muy buenas en problemas muy graves para la ciudad. Hubo algunas que puedo mencionar muy breve, tuvimos una experiencia de una huelga de 28 días de empleados de agentes donales en Nuevo Laredo y después de diálogos con las áreas de la contraparte sindicales no pudimos llegar a un acuerdo y estallan la huelga y entonces hago una reunión con los agentes donales de esa época que éramos alrededor de 90, poquito menos y después de hacer una reunión con dos, tres, cuatro amigos agentes donales para ver qué decisiones era la mejor. Al final yo decido tomar una que es en la asamblea en pleno les hago una pregunta a las agentes donales bueno como ustedes saben esta es una huelga de empleados de agentes donales y me dicen que sí y le digo pero no es huelga de agentes donales no me dicen que no entonces les digo yo los invito a que trabajemos los agentes donales para sacar adelante la operación pero cómo lo vamos a hacer bueno cada quien a ver cómo lo hace en su casa en la agente de Texas con otra gente aduanal y al final aceptan el reto y me dio mucho gusto ver en ese mes de enero incluso por ahí dicen que hasta el cielo nos nos mandó unas lagrimitas estaba medio nevando y grajeando todos esos días y andaban los colegas de todos los niveles tramitando sus documentos creo que fue un éxito haber hecho eso ya que después de 28 días se logró un muy buen acuerdo para todos porque a nosotros nos interesaba un acuerdo muy bueno para los empleados por supuesto los empleados dependen del salario que nosotros pagamos y también reconocemos que los líderes sindicales defienden de una manera importante esos derechos y se vale que lo hagan entonces esa experiencia fue muy buena porque es increíble que en un horario de estar en huelga 28 días no haya desviado un solo kilo de carga por otra frontera